No, lo vas a buscar, es un verbo diferente, a ganar. Yo sé que hay 14 equipos que lo quieren ganar, pero la América en su centenario está obligadísimo a ganarlo. Vamos a ponerle que si no lo gano, llego a la final. Llegas a la final. ¿Y qué porcentaje? ¿Qué porcentaje? No ganas la Copa. Vamos a sumar que no ganas la Copa. Voy contra el Real de Madrid. Vas contra el Real Madrid, no el Real de Madrid. El Real Madrid. Y haces el ridículo. ¿Cómo ridículo? A ver, pero precisamente... Ridículo. Le vas a ganar. Así pensaban en Copa Confederaciones con Brasil, con Kaká. A ver, Ricardo. A ver, Ricardo. Cuando le toque a los merengues, eso así, tiqui, tiqui, vamos a ver. Y si no logras ese título tan ansiado en el centenario, ¿qué porcentaje te daría de culpabilidad a ti específicamente? Si no logras ese famoso título, a menos que la culpabilidad es... Mi punto de vista es el 50% y 50% es de los jugadores. Siempre va a ser así. Para mí. Habrá para otros técnicos que puede ser el 80%, otros dirán el 70% y el... Por eso, ¿no tienes jugadores, en tu percepción, tus jugadores ideales para tu estilo de juego? No, no. ¿O te estás adaptando a lo que es la realidad hoy en día de la América? Ese es el buen técnico para mí. Y yo lo escuché a Franco Menotti, lo escuché a Bilardo, yo escucho a Lo Grande, y si tuve que un día una charla con Guardiola... vos tenés que poner las piezas del jugador. Yo fui jugador, vos fuiste jugador, el jugador, el jugador. Usted no fue. Yo soy periodista, ¿eh? La, 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 la.